O lo vamos a enseñar en relación al tema que tenemos. Es decir, no hay forma de que podamos nosotros tener un policía en la casa de cada ciudadano. Entonces, es un tema que tenemos que seguirlo trabajando para poder obtener los resultados que finalmente vamos a lograr. Esto que estamos haciendo hoy... Perdón, perdón, perdón. El gobierno fracasado en la lucha contra la seguridad, para darle seguridad a la población. Esto que estamos haciendo hoy se inscribe dentro de eso. Iniciamos el proceso de formación de formadores y desformadores para el tema de la policía nacional. Ahora bien, y estamos trabajando en diferentes mesas de trabajo para lograr los resultados que siempre hemos dicho. Es un trabajo continuo, permanente, sistemático, porque nosotros hemos generado situaciones de muchos años de descuido de una institución. Y ahora nosotros estamos intentando, de manera responsable, todos estos temas. Y se está trabajando en todo el tema institucional de la policía nacional. En cada lengua. No hay un solo área donde no se puede trabajar. Y donde no se tenga avance importante. Obviamente, este es un tema que, como todo proceso de reforma, necesariamente tenemos que seguir dándole continuidad para lograr los objetivos finales de la COVID-19.